Queríamos hoy formalmente inaugurar el laboratorio del Grupo Gaviota, usted sabe que es un grupo de investigación que lo estamos integrando la Facultad de Agricultura, Urbanismo y Ingeniería y que tiene un financiamiento de la Unión Europea muy importante por lo cual todo lo que está acá, más algunos otros elementos que faltan ha sido financiado por la Unión Europea. Y se viene trabajando en esta formación de recursos humanos, o sea, trabajamos sobre los problemas de visualización de distintas disciplinas Física, Matemática, Ingeniería y Arquitectura. Y el grupo de trabajo viene haciendo esfuerzos realmente muy importantes y la universidad también que nos ha brindado esta posibilidad de armar el laboratorio acá. Y la semana que es del 15 al 21 de abril, vienen las 12 instituciones socias, 4 europeas y 8 latinoamericanas, y vamos a hacer un workshop muy importante durante una semana donde vamos a presentar nuestras aplicaciones y las de las otras 11 instituciones. Gracias. Gracias.